Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a todos ustedes lejitos a través de Televisión Dominicana, a través de las redes, especialmente YouTube y nuestra página web, y también a todos ustedes aquí en casa, en el territorio nacional. Un grupo de 23 implicados en la red de narcotráfico y lavado de activos, develada mediante la operación Falcón, entre ellos el suspendido director de Comunidad Digna, comparecerá este viernes ante la Oficina de Atención Permanente de Santiago para el conocimiento de medidas de coerción en su contra. Como parte de los preparativos de la estrategia del Ministerio Público que pide declarar el caso complejo, la Procuradora General Miriam Germán se reunió este jueves con el equipo de fiscales que lleva el proceso judicial, Vladimir Núñez, en directo desde la Procuraduría General. Adelante, Vladimir. Gracias, buenas noches. A pocas horas de iniciar la audiencia para el conocimiento de la medida cautelar, el Ministerio Público se prepara para presentar las evidencias contra por lo menos 23 personas que estarían vinculadas al entramado de tráfico de drogas y lavado de activos. La jefa del Ministerio Público se reunió esta tarde con los fiscales que llevan el caso contra los imputados que se encuentran bajo custodia de las autoridades. Las pesquisas se mantienen activas, incluyendo los allanamientos, mientras el órgano de persecución del crimen no descarta que se produzcan nuevos apresamientos. Nosotros esperamos que el juez de intrusión que se ha designado pueda diferenciar entre la participación, el peligro de fuga de cada uno de los imputados de manera individual, ya que el Ministerio Público se ha arriesgado mucho solicitándole prisión preventiva a todos los imputados de 18 meses y caso complejo. El pasado domingo el tribunal, encabezado por la jueza Iris Borges, decidió aplazar la audiencia acogiendo la solicitud de la defensa de los implicados para estudiar la solicitud de medidas de más de 100 páginas. Veremos que los jueces darán fianza, darán impedimento de salida, darán guillete electrónico porque todos los imputados no tienen la misma participación ni la misma implicación. Desde el pasado 8 de septiembre las autoridades han realizado más de 100 allanamientos de manera simultánea en distintos puntos del país, incluyendo Santiago, Santos y El Seibo. Según el Ministerio Público, la banda encabezada por el prófugo Erie Mosquia Polanco trasladó 200 de toneladas de cocaína de Suramérica a Estados Unidos y Europa, usando el país como trampolín y lavó más de 10 mil millones de pesos provenientes del narcotráfico con negocios de entretenimiento, estaciones de combustibles, bancas de apuesta, la industria inmobiliaria y automotriz e incluso con el financiamiento a campañas políticas. Ser este viernes a partir de las 10 de la mañana que la Oficina de Atención Permanente de Santiago tiene previsto conocer la medida coercitiva contra los imputados para quienes el Ministerio Público ha pedido 18 meses de prisión preventiva y declarar el caso complejo. Es la información que tenemos. Retorno contigo. Gracias, Vladimir. El presidente Abinader designó esta noche a Sigmund Freud Mena de manera interina en comunidad digna en sustitución del suspendido de esa entidad que es parte del caso Juan José Maldonado Castro. Esto en adición a su cargo que ya tiene, hablamos de Mena, como director de Alianza Público-Privado. Mediante el decreto 580-21, el mandatario además instruyó a la Comisión de Liquidación de Instituciones del Estado a diseñar la transformación de la dirección de comunidad digna en un plazo no mayor de 60 días. Vamos a continuar con el tema del caso porque la Suprema Corte de Justicia designó al juez Napoleón, hablamos de Napoleón, el juez, vamos a ver, el juez Napoleón Guerrero y tenemos Napoleón Esteves, mejor dicho, para que conozca las imputaciones contra los diputados, ahora sí, Faustina Guerrero, Nelson Marmolejos y Héctor Félix por su presunta participación en esta red de narco lavado encabezada supuestamente por Eric Mosquea Polanco, quien permanece prófugo mientras que los congresistas implicados en el caso aseguran estar preparados para defenderse en los tribunales. Así se expresó el diputado Héctor Félix Félix, uno de los legisladores presuntamente vinculado a la red de narcotráfico. No ha sido llamado y puesto todavía por el Ministerio Público. Todavía no. Pero está dispuesto a acudir sin problema. Félix Félix, a quien la Fiscalía asegura que trató de impedir el arresto del extraditable Juan Maldonado Castro, afirmó que está dispuesto a enfrentar la justicia. Tienen su abogado y todo lo demás, ¿se han preparado? Estamos preparados. A diferencia de Félix Félix y el santiaguero Nelson Marmolejos, la otra legisladora imputada Faustina Guerrero no ha vuelto a presentarse en sus oficinas de la Cámara Baja desde que se destapó el escándalo. Algunos legisladores, incluyendo oficialistas, aseguran que los partidos tienen su cuota de responsabilidad en la penetración del narcotráfico en la política. Yo no sé cómo es que los partidos aceptan que sin investigar permitan que Juan o Pedro sean candidatos. Tienen que investigar a fondo y decirle a gente, usted no puede ser candidato por tal lo cual razón. Que se haga lo que dice la ley. Yo soy un hombre apegado a la ley y respeto y apoyo la ley. Mientras, algunos legisladores afirman que el Ministerio Público debe ser más cuidadoso y no filtrar informaciones que puedan empañar la dignidad de personas inocentes. Mucha honra queda manchada y ese lodo nadie lo recoge. Vamos a esperar que dice el Ministerio Público y si es así, van a haber acusaciones en ese sentido. Marmolejos, Gil de Santiago, Félix Félix de Pedernales y Guerrero Cabrera de El Ceibo figuran entre los supuestos involucrados en la red a la que el Ministerio Público ocupó bienes millonarios supuestamente adquiridos con dinero del narcotráfico. De su lado hay legisladores que dicen que persiste la presunción de inocencia de los diputados vinculados a la operación Falcón hasta tanto un juez decida lo contrario. Jessica Soriano, Noticias SIN.